Mi querido bemol, merengue a mi mente tu recuerdo y ahora que me acordeón de ti y de la vida tan armónica que llevábamos tú y yo batería tantas ganas de escribirte. La última vez que nos vimos me dijiste que yo era una bandolina hija de la gran flauta. Qué fácil olvidaste cuando me besabas en la trompeta y me decías te amo y yo respondía yo tambor. La última vez que nos vimos, sí, yo estaba teniendo saxofón con tu pandereta del alma. Hasta ahora no sé qué me pasó y yo creo que él me violonchelo porque lo último que yo recuerdo es que los dos estábamos en una cítara y luego nos fuimos de balalaica. Pero él a mí no me gusta porque él es un charango, feo y muy salvaje y yo hasta creo que es un poco maraca. La culpa no fue mía, lo que pasa es que él siempre me rondador y yo la verdad es que he estado un poco semifusa. Cuando él me salterio encima, yo que reacciono y él que me partitura la tuba. Y si no me fijo me dio hasta por el piano, creo. Clarín que me equivoqué porque cuando tú, guitarra como loca, yo no debía haberte dado ese trombón. Qué banjo he caído, no creas que me echo la muy salsa. Olvídate de todo y recuerda el fagot que nos enciende y cómo hay vibráfono tú y yo. Sabes, yo tengo tantas ganas de ti. Ya estoy arpa, sí, verdaderamente arpa de esta espera porque no me gusta estar solista. ¿Con quién andas? ¿Por qué no me contestas? Además, recuerda que tú también eras un perreo cuando yo te conocí. Sí, tú eras un flautín y yo era tan dulzaina. Y yo teclado bombonadie. ¿De qué pena me daría a mí que lo nuestro se vaya abajo? Deja de decir, por favor, que yo soy una mandolina y que todos me yarabí mi curiquingue. No vals a ganar nada pensando así. No les hagas caso porque platí, yo soy tu amor. O voy a cambiar y vas a ver que yo dejo de ser esa bándola cualquiera y solo toco tu instrumento porque ya estoy arpa y no quiero que me digan que yo soy una zarzuela porque siempre te pongo los cornos. No, 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 no. Mejor empecemos de nuevo y vámonos a vivirnos al vallenato. Tú vas a ver cómo son las cosas de ahora en adelante. Yo me voy a volver cuerda. Pandero mucho. No te olvides. Deja tus tenores a un lado y vuelve. Camina despacillo hacia mí. De nada te valé que intentes dejarme. Ya tengo que despedirme, ¿sabes? Pero por ti me muero. No lo olvides. Y yo sé que pum también. Y sabes que soy en ti, no soy nadie. Bolero olvidarte porque yo no te cumbia por nadie. Con trigo soy feliz. Atentamente, mandolina. Posdata, te huiro mucho.